El panorama que se vivió a la madrugada de este lunes en diferentes centros de votación del país fue complicado, como ese que tiene usted. Estas personas prácticamente amanecieron, pero así amanecieron en la Junta Receptora de Votos, tratando de ingresar los datos al sistema del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, distintos centros electorales reportaron fallas en el sistema de transmisión de resultados en mesa y hubo un momento en que dijeron, no se puede, nos vamos. En la madrugada, pues, lo ejecutimos, se cayó el sistema varias veces, pues, o sea, no se pudo transmitir, o sea, verdad, por el hecho de que no había señal de internet, entonces, el conteo fue muy, hasta que vino la señal, pues, verdad, para comenzar nuevamente a transmitir, verdad. El Tribunal Supremo Electoral informó que el escrutinio final de las elecciones se realizará mediante la apertura de paquetes electorales. La decisión fue tomada luego que diferentes centros de votación reportaran fallas en el sistema de transmisión de datos. Con presencia de todas las instituciones garantes de la transparencia, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido abrir todas las urnas de la elección a la Asamblea Legislativa y el 29% de las urnas a la elección presidencial. Esto debido a que el ente electoral adjudica inconvenientes en la transmisión de resultados. No fue posible efectuar la transmisión, más que un número poco significativo. Ante dicha situación, la madrugada de hoy, el organismo colegiado emitió un acuerdo comunicado a la Fiscalía Electoral, a la Junta Electoral Departamental y Junta Receptora de Votos, que se procediera con la contingencia de practicar el escrutinio de forma manual. Para realizar el escrutinio final, el Tribunal se basará en las 6.015 actas de escrutinio de la elección presidencial que lograron transmitirse e ingresar al sistema. En el caso de las 2.547 restantes, se procederá a abrir los paquetes electorales para que se realice el escrutinio junta por junta y papeleta por papeleta. En aquellos casos en los que no se pueda tomar como base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las juntas receptoras de votos, se abrirán los paquetes electorales que sean necesarios con la concurrencia de los actores electorales, considerando que este tribunal tiene la obligación de practicar el escrutinio preliminar y definitivo. Los problemas para procesar las actas de las elecciones a diputados fueron atribuidos a la complejidad de escrutinio de votos enteros, votos fraccionados y marcas de preferencia por candidaturas, por lo que decidieron abrir la totalidad de los paquetes. Se procederá a abrir los paquetes electorales y efectuar ante la presencia de Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría para la Defensa de los Derechos, Partidos Políticos, Junta de Vigilancia Electoral y Observadores Electorales. El Código Electoral establece que se debe iniciar el escrutinio final a más tardar 48 horas después de cerrar la votación. Este tiempo se cumplirá este martes 6 de febrero, pero el tribunal aún no ha informado la hora en que dará inicio el escrutinio. Andrés Sandoval para TL2. ¡Sandoval para TL2! ¡Sandoval para TL2!